Intendente, obviamente toda una alegría esta recorrida y culminar con una obra tan esperada. Bueno, antes que todo, buenas tardes. Agradecerles a todos los amigos que han venido a una obra que era soñada por Salto. Era soñada, todos iban a hacer la Rebaleati, pero nadie la hizo. Bueno, acá está la Rebaleati, terminada de punta a punta. Estamos contentos. Hicimos una inauguración muy particular, muy sui generis. Entonces, largamos unas palomitas al aire, festejando. Sí, las vimos, las vimos. Las veo, las palomas. Y nada más, no puedo decir más nada porque esta es una obra terminada, una obra soñada, una obra terminada. Vamos por el Camino Verder, terminamos la Croacia, vamos a terminar el Trocha y vamos a seguir trabajando. Nada más.